Mucho se ha especulado sobre la renovación del programa hoy ahora que Magda Rodríguez toma las riendas de la producción con el objetivo de mejorar la calidad del contenido y recuperar el ranking de la audiencia. Sin embargo, los cambios que se avecinan han puesto en duda que se logre este cometido, sobre todo porque habrá un cambio radical en el elenco de los conductores. El día de ayer la Neta Noticias publicó un adelanto de los conductores que, tentativamente, iban a quedarse fuera del programa. Hoy publicamos los nombres de los que se quedan, los que tendrán una participación limitada y de los que llegan al programa. Paul Stanley se quedará en el programa pero con una participación bastante más limitada de la que tiene actualmente, del mismo modo Natalia Tellez seguirá siendo parte del elenco pero con restricciones en su participación. Reinaldo Rosano, Jorge Burro Van Ranking, Maka Carriedo y Alex Caffie, son los conductores que saldrán del programa definitivamente. Aunque no se saben las razones, la partida específica de Van Ranking ha sido motivo de conmoción en las redes sociales. Los conductores que se quedan, son, por supuesto, Andrea Lebarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza. Asimismo permanecerán Marta Figueroa y Marifer Centeno.Los dos personajes que llegan al programa son Mauricio Mancera, Fernando del Solar, Rosa Concha y algunos otros que aún no se confirman. La nueva temporada se estrenará el 12 de marzo, así que todavía quedan unos días con la alineación que hasta ahora ha estado al aire. ¿Tú qué piensas de estos cambios?